Furioso rally de Nole frente a Rafa. Djokovic lo encierra por revés a Nadal, con tiros altos con mucho top. Rafa que intenta distribuir desde esa posición, con tiros cruzados y paralelos, con top o con slice. Cuando Rafa logra tomarle la iniciativa con el revés paralelo, impresionante a través de la carrera de Nole.